Y con amor, con sentimiento Tú has sido la mujer que una vez entregué mi corazón La mujer que una vez partió mi corazón y como piedra rodó Y esa piedra lloró, lloró por tu amor que lo despreció Las piedras rodantes son aquellas que siempre llenan los rincones de la soledad Las piedras rodantes son aquellas que mató mi felicidad Tú has sido la mujer que entregué mi corazón La mujer que una vez partió mi corazón y como piedra rodó Y esa piedra lloró, lloró y con amor que lo despreció Las piedras rodantes son aquellas que siempre llenan los rincones de la soledad Las piedras rodantes son aquellas que mató mi felicidad Y esa piedra lloró, lloró y con amor que lo despreció Se va Y esa piedra lloró, lloró y con amor que lo despreció Y esa piedra lloró, lloró y con amor que lo despreció